Las fuertes lluvias y la actividad eléctrica de esta noche en varias zonas de Nuevo León provocaron un caos en las carreteras, sorprendiendo a los habitantes que no esperaban condiciones tan intensas. Alrededor de las 10 y 30 de la noche, las lluvias azotaron el área metropolitana de Monterrey con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones que provocaron baches y cierres de calles en toda la ciudad. La defensa civil y los bomberos salieron a la calle para prestar la ayuda necesaria a varios municipios. Los residentes informaron a través de las redes sociales de que se había producido un apagón y que muchos barrios se quedaron sin electricidad durante varios minutos. Una de las zonas que siempre se ve afectada por las lluvias es el Arroyo Topo Chico, que este martes tuvo una importante subida de tensión, que fue confirmada en las redes sociales. Incluso se ha registrado granizo en algunas zonas del estado, por lo que las autoridades han pedido a la población que estreme las precauciones y no se arriesgue a caminar por los charcos. Se espera que las lluvias y las temperaturas más frescas continúen en los próximos días.